¡Uy! ¡Diagolo mío! Cuidado que viene y nada lo detiene Se acerca la puerta, muy pronto estará abierta Sus pasos resuenan y sus palabras truenan ¡Cuidado que viene y ya! Tiene los ojos negros, como la noche oscura Tiene los ojos negros, mirada de locura Chociendo solo al verlo, me estremece a escucharlo Pero me gusta hacerlo, y no puedo evitarlo ¡Diabolo! ¡Vaya voy! ¡Vaya voy! ¡Ja, ja, 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 Con besos, caricias y con mucha malicia, se acerca la puerta, muy pronto estará abierta, cuidado que vuelve ya. Tiene fuego en la boca, que quema y me provoca, tiene fuego en la boca, y que al besar me aloca, me gusta y me da miedo, no sé cómo explicarlo, le temo más lo quiero. Y no puedo evitarlo, diávolo. ¡Diávolo! ¡Oh, me llamo! ¡Oh, me llamo! ¡Oh, me llamo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ay! 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 Diabolo! ¡Diábolo! ¡Gracias!